¿Por qué vivimos allá? ¿En aquel lugar, amor? ¿Volverás? ¿Volverás? ¿Tú ser que volvías? ¿Viste vivir sin ti? ¿Solo tienes que dar a la mitad? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Tantan de amor? ¿Por qué sirvió? ¿Por qué no? Todo el río que pasa Haciendo como lleno de amor ¿Por qué no se mata en el sé de tu boca? ¿Por qué no se mata en el sé de tu boca? ¿Por qué no se mata en el lugar? ¿Por qué ese amor se pone al lugar? ¿Por qué no se mata en el sé de tu boca? ¿Por qué no se mata en el sé de tu boca? ¿En el lugar, amor? ¿Por qué no? ¿Por qué así? ¿Por qué así? En esta vivir sin ti ¿Por qué más no te olvidar? ¿Por qué me pege? ¿Y por qué discutir tan tan meado? ¿Y si te llaman? ¿Y si te llaman? No olvidaré, dije que recuerdo Fueron las responsas contigo a mi cariño Y ese partido me encanta No olvidaré, no olvidaré Contigo es algo que he disfrutado Que es normal, por eso me cuesta vivir Y por eso es triste Y por eso es verdad No olvidaré, no olvidaré Y por eso es unir total de amor Y si yo perdóname No olvidaré, no olvidaré No olvidaré, no olvidaré No olvidaré, no olvidaré No olvidaré, no olvidaré